para que sean las 10 de la noche, 17 grados Celsius y de Torreo nos vamos hasta Piedras Negras con Francisco Liñán Delgadillo. ¿Qué tal Francisco? Muy buenas noches, excelente día. Buenas noches, les daré un saludo a la teleaudiencia de esta edición nocturna de Telezócalo en la región sudeste. Fíjate que esta mañana hubo un accidente sobre la carretera Federal 57 en el tramo libre de Allende a Nueva Rosita. Ahí se impactó un tráiler de doble semiremolque con una camioneta pick-up con placas de Coahuila. Prácticamente partió en dos a esta camioneta el chofer de la unidad particular, quedó prensado. Además, causó daños a los ocupantes de una camioneta Yorning, también que le presentaron con lesiones pero menores. Otros atendieron el reporte de auxilio, elementos de bomberos, tanto de la carbonífera de Sabinas y Nueva Rosita, así como de Morelos y de Allende, debido al aparatoso del accidente. Por fortuna, fueron trasladados varios de los lesionados rápido al municipio de Allende en hospital. Otros atendieron en el poblado Río Bravo y unos más fueron llevados al hospital de zona del IMSS. Ahí en Nueva Rosita, la Guardia Nacional se hizo cargo de este percance. Aparentemente, el conductor del tráiler fue quien tuvo la responsabilidad. La Guardia Nacional levantó todas las redundencias para este percance. Han ocurrido más de 12 accidentes en los últimos días sobre las carreteras que convergen a esta zona fronteriza y carbonífera por el exceso de velocidad y la llovizna que se presenta que hace más peligrosas las carreteras. En otra información, Lucero, en el seguimiento de este lamentable suceso que fue ahí en el municipio de Zaragoza, en la zona que hay incluso en la calle Matamoros, hoy la Fiscalía del Estado estaba en espera de que se le otorgara por parte de un juez penal la orden de arresto en contra de Neftalí N., el sujeto que se presume asesinó a golpe de su pequeño hijo de 11 meses de edad. El sujeto, quien vivía en la calle Matamoros, ya fue detenido por oficiales de la Policía Municipal, quienes fueron amenazados por este tipo cuando realizaban la atención de la emergencia que habían reportado inicialmente como que el bebé se les había caído de la cama. Luego de la necropsia detectaron que había salido por golpes contundentes que aparentemente su sujeto drogado le había propinado. 60 años de prisión es lo que exigiría la Fiscalía en caso de llevarlo ya a juicio en pocos días a este tipo de Neftalí en el que dio muertas el hijo Christopher de apenas 11 meses de nacido. Un reporte de Lucero desde Piedra Negra. Pues estaremos al pendiente de esta situación, es un caso grave, ¿verdad? Es un caso grave, un ser indefenso y bueno, pues estaremos al pendiente de qué es lo que ocurre contra este joven padre de familia. Gracias, un abrazo, hasta Piedras Negras y un saludo para la gente que nos sintoniza por allá. Muy buenas noches. Buenas noches.